Hola, quería compartir contigo la oportunidad de la vida. Hoy me encuentro con unos amigos y amigas de la vereda de la laguna de Coromoro, Santander. Buenos días, señoritas. ¿Cómo le ha ido? Bien, hasta ahora, padre. ¿Juiciosa? Sí, padre. ¿Cuántos años tiene? Es que tengo como 100 años. ¿100 años? Sí, claro. ¿Usted cuántos años tiene? 73. 73 años, se ve más vieja de ella. ¿O no? Más joven. ¿Qué sabes? Iguales. Iguales. Y atendemos también a un amigo que se llama Floer Murillo. ¿Cómo le hagan su juventud? Padre, gracias a Dios, bien. Porque como estamos hoy recibiendo, como vemos en cada uno de nuestros rostros, la cruz. Es un signo de reconciliación y sobre todo el cambio, mirando parte de nosotros el recorrer atrás para el día de hoy, de mañana, ya tener ese cambio que nos acercamos. Nos acercamos a la Semana Mayor, a la Semana Santa, también como dice el tema, de reconciliación y de cambio, de amor y paz. Así es, de paz. Buenos días, niño. Buenos días, padre. No entiras. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Bien. ¿Y cómo le ha ido en el estudio? Bien. ¿Y cuál es el día más bonito? A mí me gustan todos. ¿Todos los días? Toditos. ¿Toditos? Eso es completo. Completo. Mira la cámara. Ay, sí. Y le cuento una cosa. ¿Qué es lo más bonito de la escuela? Que uno aprende a estudiar, ¿no? Uno aprende a estudiar bien, a leer bien, con método. Y también a aprender muchas cosas. A sumar, a multiplicar, a restar, a leer, a dividir, a muchas cosas. Imagínese. ¿Y el día que más hace deporte, cuándo es? El miércoles. Todos los días siempre jugamos ahí en el patio, pero en el día donde más juegos, el miércoles, que uno puede ir a la cancha y disfrutar de ella y relajarse, jugar con los compañeros. Eso es muy bien, relajarse. ¿Y qué es lo más bonito de la misa? Que uno ora y alaba a Dios y aprende a orarle, a respetarlo y a quererlo. El Padre también es el experto, porque Él es el que siempre hace la oración. El Padre es el que hace la oración. Que Dios te bendiga y recuerda que aunque tengamos muchos años, o menos años, o poquitos años, o ya estar viejitos, lo más importante es vivir la vida. Hoy recordarte lo importante que es la Semana Mayor de Transformación y de Cambio. Semana Santa con Dios y María Santísima. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.